Radio Puerto Televisión presenta 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 para doña Giselle, allá en Heredia, en la serie que quede claro, en la serie en la serie, Sofía, dos años de no venir a Punta Arenas a conversarte a conversarte dos años ya, que rápido rapidísimo, empezando la pandemia empezando la pandemia vine y éramos varias invitadas, que programa más lindo muy lindo, lástima que si, todo, lástima que pues ya, bueno, no lástima no ahora gracias a Dios más bien que hay otro formato, un formato más íntimo y vamos a iniciar con vos en estos momentos, ¿te parece? ¿Con intimidades mías? No tanto intimidades tuyas, cuando dije íntimo era que más cercano, porque hace dos años, recuerdo Era más lejano. Número uno Este programa promete, número uno Número dos, que recuerdo que hace dos años cuando entrevisté a nuestra compañera Yesenia Artavia, traía toda la información de ella cuando entrevisté a la cantante que teníamos de invitada también, a doña Esther Jiménez también, pero los datos de Sofía a mí se me perdieron en aquel momento en aquel momento, entonces vamos a hacerlo Muy bien Sofía Giselle Chaberry Soto Chaberry Solano Pero porque aquí dice Soto Soto es mi papá Ah, ok Mejor hubieras perdido los datos otra vez Mejor Chaberry Solano Sofía Giselle Nace un 29 de julio del año 1988 Eso está bien, sí, correcto 33 años 33 años Bien vividos Carlitos La edad de Cristo Milton Chaberry Soto Es mi papá Y lógicamente doña Carmen Giselle Solano Rojas Mi madre Un saludo Un abrazo para doña Carmen Giselle Giselle Yo la conocía como Giselle Yo no sabía que se llamaba Carmen también ¿Qué te parece Punta Arenas? ¿Qué es el puerto para vos? El puerto para mí es familia ¿La gente? De hecho, le venía diciendo a Ilse anoche que tengo mucha gente muy querida en el puerto Ajá Y el teatro me ha dado el privilegio y la bendición inmensa de venir mucho al puerto Demasiado, diría yo Mucho Por trabajo Hemos venido a grabar Pero lo que más me gusta es que hemos venido a hacer teatro a Punta Arenas Y el público porteño siempre es tan lindo Nos reciben con tanto cariño Tan caluroso Debe ser porque hace mucho sol Pero Está bien Es cierto Cuando hacemos teatro acá en el puerto Ya sea algún grupo local O el Triciclo O la Compañía Nacional de Teatro que viene Cualquier grupo Las filas son grandísimas Afuera de Casa de la Cultura La gente se queda por fuera La gente se queda Sin poder ver la obra de teatro Sí, sí, sí Y hay mucha gente del puerto que creen que son de aquí Sí, yo feliz que crean que soy Yo soy herediana Pero soy porteña de corazón Yo creo Porque de verdad vivo enamorada De este lugar tan lindo Que además es tan cercano Que antes de la pandemia Me gustaba venir al Faro Cuando se hacían los Las noches de los bailes Los jueves venía Los jueves de Faro Pero así de fiebre Venía Y me iban en la misma noche Con tal de venir un ratito A compartir con Carlitos Con Joa Con Doña Esther Con Vinicio Y toda la gente de aquí del puerto Que es tan querida Mucha gente piensa que sos de Colombia Sofi, ¿por qué? Porque un, no voy a decir el nombre Un periodista Dijo Que yo era colombiana Y lo que Es más, no Decía que yo había vivido en Santiago de Chile Y yo en Santiago O sea, el único Santiago de Chile Es un Santiago que conozco Santiago fue un novio de Sofía No, no tenía ningún novio Aló como tres años a escondidas No, es mentira No, mentira, mentira Dijeron que yo Vivía en Santiago de Chile Pero que era colombiana Lo de Chile no O sea, no ¿Por qué también leí por ahí? Que te confundieron Con Con una Con un regionalismo ¿Alguna gente pensó En algún momento Que eras de Guanacaste? ¿Por qué? Hasta ahora que vos me estás diciendo ¿Ah, sí? Pues sí, pero Tenía que revisar más internet usted, mamita No, no soy ni de Guanacaste Aunque me encanta Guanacaste Y no soy colombiana Aunque amo Colombia Yo viví siete años en Bogotá Ah, ok Pero soy tica Yo me fui a los nueve Y volví casi de diecisiete Pero soy tiquísima Orgullosamente costarricense Cédula uno Ok, perfecto Acabas de ser nominada O te otorgó el Ministerio de Cultura y Juventud Una mención honorífica Porque para mí Una mención honorífica no es válido Para mí eso fue un premio Un premio nacional Como una de las mejores actrices del año El Ministerio de Cultura te lo otorgó este año ¿Por cuál obra? Por Mujercitas Con la compañera Ilse Fayt también Con la compañera Ilse Fayt Fue muy bonito porque Bueno, primero Mujercitas es un proyecto Que iniciamos antes de pandemia Y empezamos los ensayos Y a la semana Fue la encerrona, la cuarentena Entonces el proyecto se puso en pausa ¿Hace dos años? Sí, o sea La adaptación de la obra de Mujercitas Se inició a finales del 2019 Cuando terminamos la adaptación Hicimos el proceso de audiciones Y cuando ya se eligió el elenco Empezamos ensayos Antes de pandemia Nosotros arrancamos los ensayos La primera semana de marzo del año 2020 O sea, el momento en que cerraron todo Exacto Y entonces se cerró todo Y pues había mucha incertidumbre Vos sabés que supuestamente eran 15 días Y 15 días fueron prácticamente dos años Y Mujercitas se hizo con Yo digo una cosa, Carlitos La pandemia fue lo mejor que le pasó a Mujercitas Porque el proyecto se convirtió En algo más grande de lo que teníamos Claro, claro Mucha gente, empresas, patrocinadores Se enamoraron del proyecto Y te lo juro que se convirtió en una cosa Que ni siquiera nos habíamos imaginado Que iba a ser tan grande Entonces cuando vino esto De los premios nacionales Alex Vargas, el productor de Mujercitas Me dice Sofi, acuérdese que hoy anuncian Los premios nacionales Y yo normalmente no estoy al tanto de eso Entonces yo dije Voy a poner la tele Y voy a escuchar ¿Verdad? Mientras cocino Mientras Estaba haciéndome unos huevillos Y un platanillo ¿Ah, sí? Y entonces empiezo a escuchar No sé qué El premio a mejor actuación No sé qué Entonces dicen Cristina Bruno Este Juan Madrigal Y yo ¡Ah, qué buena nota! Pero yo de cocina Y estaba con Paco a la par ¿Ya? ¿Se te fue ya? ¿Por qué ya? Sí, claro Y yo me alegré Yo dije ¿Qué buena nota? Van a seguir ahora con la categoría de dirección Y cuando dicen Y se otorgan menciones sonoríficas a las actrices Sofía, Chávez, Risolano, Ilse Y yo ahí Empezó a sonar mi teléfono Y yo Paco ¿Usted escuchó? ¿Usted escuchó lo que yo escuché? Paco es mi perro Y Paco nada más movía el rabo Y empieza el teléfono a sonar y sonar Mira, para no cansarte con el cuento Cuando me acordé de que estaba cocinando Fue porque todo se había quemado O sea, me quemaron los huevos El plátano quedó negro El agua se desparramó Que estaba hirviendo para el café Pero fue muy bonito Fue muy bonito Porque vos sabés que nosotros hacemos esto sin esperar Exacto Nunca ningún reconocimiento Claro ¿Verdad? Uno hace esto porque uno lo ama Y porque lo apasiona Y porque lo lleva en las venas Y es lo que uno lleva en el alma Así es Voy a contar una pequeña anécdota Que me sucedió a mí hace algunos años Ajá Por alguna extraña razón Y no es paja, es cierto Por alguna extraña razón Casi, 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 casi Me dan el de mejor actor de reparto No voy a decir el año Para no jugar de pretencioso Ni mucho menos Pero yo ya sabía Que me estaban considerando para eso Y a mí siempre me ha encantado Eso de premios ¿Vos sabes? Sí, yo sé Entonces, el día que estaban anunciando Iba a entrar a un juicio yo de tránsito En Heredia En Heredia justamente Y estoy yo con el celular Y viendo y todo Y anuncian a un señor que se lo ganó Y que no me lo gané yo Pero está bien Tranquilidad total Pero pasa eso Estamos en Conversarte El arte de conversar Hoy estamos disfrutando Estamos disfrutando mucho Estos primeros 15 minutos Y estamos en un negocio Comercial bastante delicioso Para almorzar Para cenar Para que vengan en pareja Para que vengan con toda su familia Aquí venden Uno de los mejores ceviches Que he probado en mi santa vida En mis 47 años Aquí venden una carne maravillosa En salsa de mora ¡Qué rico! ¡Uf! Una delicia Así que Vénganse Vénganse para el puerto Para que disfruten De la gastronomía porteña Que cada día está mejor Y bueno Nos dicen que nos vamos a nuestro primer corte Vamos a nuestro primer corte Y regresamos Para incorporar A otra gran actriz También considerada una de las mejores del año Ya regresamos Hola, hola Me encuentro acá En este Isla Tortuga Y los quiero invitar todos los lunes A las 8 de la noche Que no te pierdas tu programa De Tour TV Por las diferentes plataformas De Radio Puerto TV Y su canal de YouTube Y en el canal 62 De Cable Tica ¡Vámonos de Tour! Estamos en la segunda parte De esta emisión De Conversarte El arte de conversar Y Sofí ¿Por qué no te llamas vos? Te presentaste una vez A la invitada Me parece excelente Por favor Demosle la bienvenida A una gran actriz Compañera y ser humano Ilse Pait ¡Bravo! ¡Adelante Ilse! ¡Bravo! Se turnan los Vargas Una temporada Se turnan los enredos De Juan Vainas La otra La Ofi La otra Y ahí va Ahí va La misma familia Triciclo Es la productora De esos tres programas Ilse Bienvenida Muchas gracias Primera vez que estás en el puerto Mucho, mucho tiempo Muchos años Muchos, muchos años Eso le venía diciendo a Sofí Y apenas pasé Casi me pongo a llorar ¿Por qué? Porque para mí es recordar las vacaciones con mi familia Ah, ok Entonces de mi abuelita, mis papás, mis hermanos Yo diminuta en pañales ahí O sea, entonces de verdad tenía mucho Diminuta, me la empeñé como pulgarcita Más diminuta que abrilina Pero no, muy feliz de estar aquí De verdad, muy, muy contenta Me ha encantado Y es que Ilse fue también acreedora Estábamos hablando en el segmento anterior Que Sofía se había hecho acreedora De una mención honorífica Por parte del Ministerio de Cultura Pero es en conjunto Ellas Por la misma obra Por mojercitas Un aplauso fuerte A los que estamos aquí Para ambas Que lograron esa distinción Inmerecidamente No, mentira De una manera magistral realmente 7 de junio de 1996 Esa es la fecha en que nace Ilse Es una chiquilla Una carajilla Diminuta Con una pastilla de chiquito lindo Algo así Es una chiquitita Regresada del Taller Nacional de Teatro A mucha honra ¿Por qué? Ahora sí, ahora que está Que está Sofí Que también se meta En cada momento ¿Por qué teatro? Dice ¿Por qué? Te dice la tarea De una manera muy decidida A seguir la carrera Pero ya de manera profesional Vieras que fue No fue tanto una decisión Consciente Fue algo que sentí Desde muy chiquitilla Mi primera obra la hice A los 8 años En la escuela Y desde ese día Les dije a mis papás Yo voy a ser actriz No sé cómo No sé cuándo Eso pasa Pero yo quiero ser actriz A mí me pasó más o menos parecido Estaba haciendo de Cristóbal Colón Ajá En la escuela Y tenía un perico aquí En la escuela de Elie Urbina de Guevara Tenía un perico Y el bendito perico Me agarró la oreja ¿Un perico de verdad? Sí, claro Fue horrible Estoy hablando de 1982-83 Y me enamoré Del perico Del perico Es que tuve que improvisar Tuve que improvisar Claro Tuve que improvisar Y el bendito perico Quedaba ahí y todo Y hasta el día de hoy Sofía ¿Vos? No, nunca me he enamorado De un perico No, no, no Nunca te he mordido La oreja de un perico Por dicho ¿Cómo fue ese gusanillo Del teatro? ¿Cómo iniciaste? Es como lo que decía ahí Yo lo sentí O sea Nunca tuve dudas De que yo iba a estar En un escenario Y la primera vez Que O el primer recuerdo Que tengo Fue a los cuatro años Que me llevaron a ver El principito En el Teatro Popular Melico Salazar Ah, con el hijo De Melvin Méndez Y entonces Mi mamá nos llevó Y después Yo no sé cómo Nos metió Me metió al camerino Entonces conocí A los personajes Conocí al principito A la rosa Al rey Y al rato Bueno Entrar al camerino Fue maravilloso Pero esperamos En el lobby Y salieron los actores Ya Como actores Y entonces Dice mi mamá Que a ella le llamó Mucho la atención Porque ella pensó Que me iba a desilusionar Claro Y más bien Fue Lo mejor O sea Yo le dije a mi mamá Ella dice que yo le dije Yo quiero hacer eso Yo quiero ser Es como esa persona Pero ser Muchas cosas más Quiero ser una rosa Quiero ser un rey Hiciste click Hiciste click Lo que pasa es que Sophie No iba para el camerino Ella tenía ganas De ir al baño Entonces la mamá Se equivocó Y lo le llevó al camerino Exactamente Me llevó al camerino Y por lo mejor Eric Fait Jiménez Tu papá Exactamente Ustedes no tienen familia Aquí en Punta Arenas Hay mucho Fait Aquí en el puerto No Vieran que Bueno Eso es un tema Que creo que Probablemente a mi papá Le gustaría Hablar largo entendido De este tema Pero Nosotros somos Fait Porque En algún momento El Bisabuelo De mi papá Cambió el apellido Entonces creo que Los Fait de Punta Arenas Me pueden corregir Si estoy mal Creo Que ya escribían El apellido Así como viene Y no sé si son de Italia Más bien Yo creo que son italianos Ves Nosotros Fue que Nuestro apellido cambió O sea Se decidió cambiar Para que se pronunciara bien Porque se escribía diferente Ah ok Entonces creo que No tenemos relación Con los Fait de acá Pero se puede investigar Uno nunca sabe Tal vez si Marjorie Vargas Y el segundo Apellido No lo leo No lo veo Ocupante Marjorie Vargas Con enme Maroto Si Esa es mi madrecita Hermosa Bueno ahora que estén viendo Un saludo para los papás De Si están viendo Este Soltera Yo Si Si Mi mamá no Es que Soltera Ella es madre soltera Según el registro Exacto Sofi tiene un hijo Y no aparece ahí Sofi Te voy a dar el dato Citas Citas Hasta citas tienen Tomo 2021 Asiento 01 43 23 El hijo se llama Francisco Chaverri Solano Mejor conocido Yo soy Sí claro Por supuesto Paco ¿Dónde está tu hijo? Por cierto Mira Necesito explicar esto Porque Va a generar Controvertes Hablemoslo ahora En el tercer segmento Para que la gente Se quede ahí Sí Por eso fue que dejaron De dar los enredos De Juan Vaina A su tiempo Quizás Digo no Aquí pasan carros Así que si no No se estresen Aquí se oye mucho ruido Estamos en un ambiente Fuera de un estudio Y de eso se trata Que sea al natural Exacto ¿Qué pasó? ¿Por qué me ves con esa cara Y con esos ojos? ¿Qué pasa? Ay Carlos Vean yo a Carlos Le creo que se llama Carlos Porque así sale en la cédula Hablemoslo de tu hijo Ya en este momento O después de Como vos querás Vamos a dejarlo Para más adelante Ok Sofi Estuviste actuando En New York En Nueva York En el Off Broadway En el Off Broadway Actué Estuve en una temporada En el año 2016 Este ¿No antes? No fue en donde Me fui A finales del 2015 Ah ok Y actué en Off Broadway Fue una experiencia increíble Igual O sea Algo que ni siquiera Estaba buscando Y llegó la oportunidad Audicioné Me escogieron O sea el día de la audición En la noche me avisaron Y pedí permiso En el triciclo No mago me dio permiso Y me fui Que chiva Eso pasa mucho Con los actores Y actrices Irresponsables Que dejan los proyectos Votados Es mentira Es mentira Compañía Nacional De teatro Ya antes Te habían También dado Una mención Honorífica A otro premio Nacional Sí señor ¿Por cuál obra? Por Silencio De Trenes Ah ok Creo que era una coproducción ¿Verdad? De la compañía También No Esa era No era coproducción Era de la compañía Alguien dijo por ahí Una reconocida actriz María Torres María Torres Vamos a decir el nombre María Torres Que ya estuvo en Conversarte Maestra Que fue la madrina De Conversarte De la temporada anterior Dice María Que INSE Es Libra por libra Una de las mejores actrices Jóvenes Quizás la mejor actriz Joven que tiene Costa Rica ¿Vos crees eso? Sí Totalmente Maravillosa Es maravillosa actriz Y hubo una obra Hace dos años En que te vimos Que tuvo que darse de golpes Y cuando digo Darse de golpes En escena es Darse de tú a tú Con experimentados Con María Torres Con Gustavo Rojas Gustavo Rojas Tati Por Dios O sea eso Y tenías 22 años En esa época Tenía 22 Ya Contra esa gente Sí Eso habla maravillas Claro De lo que hay A lo interno De ella Artísticamente Ay gracias Vamos a ver Ya me dijiste Que la manera en que entraste Ya de manera profesional Pero Y bueno Y la obra Los ocho años Y todo Pero Más chiquita Había algún Algún rasgo artístico De escena De arte dramático Te gusta mucho El baile folclórico Me encanta El baile folclórico A ver Ok Más chiquita Más chiquita Así como de Es que vieras que esa es una historia vacilona Porque yo nunca había hecho teatro Nunca, nunca, nunca Hasta que Me cambiaron de escuela Y de hecho cuando me cambiaron de escuela Es una historia muy larga Pero mis papás estuvieron divorciados unos años Luego se volvieron a casar Ay, ay, ay El amor nunca Y en ese tiempo Que cuando se divorciaron Una de las cambios Fue cambiarnos de escuela Y cuando me metieron en esta nueva escuela Había teatro Y yo le tenía pavor Porque yo nunca había hecho teatro antes Ya Entonces en realidad La parte artística Chiquitilla De tres años Yo decía que iba a ser como Shakira Pero ¿Cómo? Sí, porque me ponía frente al espejo Y bailaba Y me ponía collares de mi mamá Y todo Pero ahí en mi casa En chiquitito O sea, frente a un público Yo Ya más grande Yo decía No, yo no quiero No quiero, no quiero Pero en la escuela La que me cambiaron Teatro era obligatorio Entonces Como que me enfrenté al teatro Porque tenía que Y me fascinó Y ahí siento que Que me terminé de formar Incluso Hablemos un poquito Ambas Hablemos del amor Y lo partí Del amor Ambas están solteras Ya lo hablamos ¿Por qué? Treinta y tres años Veinticinco años ¿Por qué no? Exacto Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no estar soltera y...? Así es Ajá Es una decisión de vida Totalmente ¿No querías tener...? Bueno, yo tú eres un bebito A Francisco Dígamosle Paco Porque Francisco es cuando los regaño Nada más Como cuando a Kiko le decían Federico Ah, bueno, ve, ve Estoy haciendo la razón Es una decisión Mejor no vamos a meternos más Con el tema de la soltería O del matrimonio Porque ya vi que... No, no, es una decisión de vida Yo no... No... A ver A mí me encantaría Que se normalizara más Que una mujer Pueda ser soltera A cualquier edad Y que no se le etiquete de nada No, yo no estoy No, no, no No, no No, no, yo sé No, no, yo sé que no Pero es muy extraño Que socialmente es muy normal Ver un hombre soltero A cualquier edad Y que todo bien Y que una mujer Ya después de los 30 Mira, la está dejando el tren Mentira Que eso se dejó Eso no, eso no Porque todavía pasa Todavía hay gente que lo dice Eso no, yo casé un jueves santo De hace como 5 años Casé a un par de señores Él tenía 89 años Y ella tenía 83, 82 años Me muero de amor No, ella se murió ya Ella se murió Ella murió Y parece que sí murió de amor No Se murió el primero Qué lindo Ella ya murió Bueno, pero en fin El punto claro Y ahora ese señor Debe tener como 90 y pico de años Creo que ya murió Pues no le han notificado Pero bueno Es parte Yo lo que pienso Es que mejor estar sola Que mala compañía Así es También Así es Pero también creo que O sea, Carlitos No le cierren las puertas Al amor, pues Ah, no No, no, no No, no, para nada No, pero no es tampoco Para mí Estoy hablando de algo Muy personal Mi proyecto de vida No es formar una familia Ok Ya tenés tu familia Claro Que soy vos Sí, pero quiero La familia tradicional De mis hijos No es algo Con lo que he soñado nunca Así es Mi vida realmente es lo que hago Bueno, obviamente mi familia Mis hermanos Mis papás Mis sobrinas Mi hijo Paco Pero Pero más allá de eso A mí lo que me ilusiona Es lo que hago Y lo que me mueve el alma Es actuar Claro Entonces como que No imagino mi vida Yendo por otro rumbo Que ese Dice una compañera actriz De aquí de Punta Arenas Que el teatro Es un amante celoso Y con esto Vamos a un corte Y ya regresamos Para hablar de los enredos De Juan Vainas Y de los Vargas Y de mi hijo Y de tu hijo también La serie de televisión De Canal 7 Donde estas dos participan Y que a veces A veces me llaman Ya regresamos Hola amigos de A Caballo Les habla Yadid Valerio Desde Rancho El Corral Quiero invitarlos Este sábado A partir de las 5 de la tarde Para seguir viendo su programa Hablemos de Caballos Y más Por Radio Puerto TV Y su canal de Youtube Los esperamos Bueno y regresamos Ya a nuestra tercera parte De Conversarte El arte de conversar Hoy tenemos como invitadas A dos grandes compañeras Grandes amigas Actrices de primer nivel Que este año El Ministerio de Cultura Y Juventud Les otorgó Una mención honorífica Como una de las mejores O unas De las mejores Actrices del año Sofía Chaberry E Ilse Fait Sofía Ahora si Ocupo Que hablemos De tu hijo Está bien Está bien Podemos presentarlo Incluso en cámaras Pero no quiero que Ok a ver Vamos a presentarlo En cámaras Él es muy Él es muy peludo Son seis meses Apenas tiene seis meses No quiero que por favor Lo juzguen Ya lo cantó Porque Ya lo cantó Es muy peludo De ahí no Cuidado no lo iba a cantar Ya cuando lo vieran Venga Paco Estamos tratando Es que además Este muchacho Es muy tímido Él le da Pánico escénico Ahí está Paquita Él es Paco Mi perrijo Hola Paco Francisco Chaberry Solano Nació hace seis meses Nació el 19 de agosto Del año 2020 Pequeñito Y ya tiene todas las vacunas Sí Muy bien Ese es el hijo De Sofi En estos momentos Cuidado con el micro No sé si Oye Sofi Yo no sé por qué Pero creo que se parece Un poco a él Yo creo que sí Sí Sí, sí Pela el diente y todo Bueno Estamos Hablemos un poco Ahora sí Tenerlo ahí en los regazos No te preocupes Hablemos De los enredos De Juan Vainas Y de los Vargas Sí ¿Verdad? ¿Qué quiere iniciar? Empezador Dale No, porque ustedes Ustedes ya vienen A estrenar temporada Bueno, sí Nosotros estamos ¿Qué fecha? Yo estoy perdida en el tiempo Sé que salí Estamos en el 2022 Sí, pero qué día Es hoy El día que ustedes Están viendo esto Hoy es viernes Hoy No, pero el día Que ellos van a ver esto El miércoles Próximo miércoles Este miércoles Bueno, la cosa es que el 11 de marzo Viernes 11 de marzo Estrenamos la segunda temporada De los Vargas O sea, dentro de 15 días Más o menos Aproximadamente Ya casi Ya casi Y los Vargas ha sido A mí me cambió la vida Totalmente me cambió la vida Ah, no, fijo Fijo Es que para los que Se han familiarizado Con los Vargas Y para los que no también Ella es la hija Del señor De Varguitas De Varguitas Interpretado De una manera magistral Y de verdad que sí Lo digo con todo el corazón De una manera magistral Por Ricardo Jiménez Que me gusta más El Varguitas de Ricardo Que el Juan Vainas de Ricardo Sí Sí, sí, sí Vamos a ver ¿Cómo fue ese llamado Los Vargas? Yo sé que ahora Mucha gente te reconoce En la calle Te quieren mucho La gente te quiere mucho En la calle Este ¿Y cómo fue eso? Adelante Fue una locura Sí sé que el proyecto Como tal O sea, los Vargas Sí venían cocinando La idea Desde hace mucho tiempo Creo que es algo Que ya Este, el triciclo Como equipo Como familia Ya venían Queriendo hacer el proyecto Y para mí Lo más impresionante De todo Es que se dio la oportunidad En media pandemia Ajá O sea, más bien fue De lo peor Intentar hacer Lo mejor Y yo recuerdo Yo participé en el primer capítulo Sí, claro Y ya luego No te volvieron a llamar No, sí Me llamaron Sí, el de los tacos El de los tacos Me encantó Me encantó Me encantó Porque no salí mucho Ay, no No, no Recuerdo ese primer capítulo Que tuvo muchas críticas Sí, claro Mucha crítica negativa Pero era porque Era algo nuevo además Exacto Era una actuación muy natural Todos venimos del teatro Y ese click Hay que cambiarlo poco a poco Pero yo luego Se fue resbalamiento para arriba Y por dicha Y gracias a Dios Empezamos a ir para arriba Para arriba A la gente le empezó a gustar Un montón Más bien ya pedían Situaciones de los personajes Que le pase tal cosa Al tío Brian Que le pase tal cosa A Carlota Que no sé qué Este Sí, esta parte De repente ir al supermercado Y que alguien te diga ¡Tiffany! Y yo ¡No lo puedo creer! ¿Cómo es? ¿Cómo es Tiffany? Ah, no Pero Tiffany es la más presa del mundo Y ella es súper Hiper mega presa Pero Y lo mejor de todo Es que como estábamos en pandemia Diera O sea El protocolo para llegar a grabar Sí, es cierto Todos con mascarilla La careta para ensayar Solo quitarnos eso para grabar Todo el proceso de ensayos fue por Zoom Lo cual lo hacía complicado O sea Era actoralmente difícil Yo recuerdo cuando llegué a grabar Ahí al teatro Lucho Barahora No me dejaron entrar ¿Por qué? Porque como yo iba de puntarelas para San José en bus Y había como 40 personas alrededor mío en el bus Y pues tenía que limpiarme Casi que bañarte Prácticamente Y cambiarme completamente de ropa y todo Para poder entrar Y porque además era una etapa más o menos temprana De la serie De la pandemia De la pandemia Pero a mí me llamó Mauricio Astorga Nosotros estábamos en temporada en Suegras Bárbaras Cae la pandemia Dicen vamos a dejar de dar funciones Lo que pensamos que iba a ser un mes, dos meses Se comenzó a extender Claro De repente veo que me está llamando Mau Y yo digo Debe ser algo de la obra Seguro vamos a no sé A tomar unas fotos O hacer algún anuncio o algo Y me acuerdo que me dijo Ya el saludo ¿Cómo estás? La familia ¿Todo bien? ¿A vos te gustaría salir en televisión? Y yo ¿Qué? Y me dice Sí, yo sé que vos sos actriz de teatro Pero alguna vez has pensado en actuar para televisión O no es algo que te gustaría Y yo ¿Qué? Te volviste loco Claro, por supuesto Y ya me contó que era de la familia Que es muy curioso que se llamen los Vargas Porque yo soy Vargas Soy Ilse Fait Vargas Entonces ya desde ahí fue mágico Parece que van para el teatro Los Vargas, no En algún momento se pensó Sí, claro Nosotros decíamos Imagínate que chiva Tener el público que nos ve en tele Y luego hacer una temporada en vivo Sería lindísimo Pero vamos a ver Sí, sino que lo diga mi hijita Con los enredos de Juan Vainas Y vamos a entrar entonces Qué fenómeno A mí me encanta Vamos a entrar a hablar ya de Dale, dale Del personaje icónico que ha tenido Sofía Chaberry desde el año 2012 Sofía ¿Te acordás? Me acuerdo Me acuerdo que Bueno, vos has estado en todo el proceso Por desgracia para algunos Para algunos Porque Juan Vainas Mucha gente piensa que nació para televisión Y Juan Vainas nació para teatro En el año 2012 En agosto del 2012 Se estrenó la primera temporada De los enredos de Juan Vainas En el teatro El Triciclo de San José Y me acuerdo que Oye, si se parece Me acuerdo que ese texto De los enredos de Juan Vainas Mau ¿Hay una foto? Mau ya sabía, sí, claro Pero Mau lo escribió sabiendo Quién iba a ser cada personaje O sea Los enredos de Juan Vainas Nació Prácticamente Que los personajes Fueron escritos Para el elenco Que está Cierto Eso Este Para todos Para todos Eso fue muy Muy particular Yo no iba a ser el que hice No No Iba a ser ese Pero me pusieron a audicionar Incluso para don Zenón Imagínate Por Dios Y tuvimos Hay una foto muy linda De la primera lectura oficial Que hicimos Del texto De los enredos de Juan Vainas Con una camisa El chapulín colorado Está Mauricio Astorga Está todo Es lindísima Esa foto Este Y los enredos de Juan Vainas Nació con la intención De De que los ticos Se sintieran orgullosos De ser costarricenses De Del campesino Ha habido mucha crítica Sí Ha habido mucha crítica Pero son los menos Hay gente Vamos Hay que entender Que esto es una parodia Es teatro Es Vamos Es grotesco Incluso Entonces hay exageraciones Se hiperboliza Completamente el personaje Y hay que hacerlo De esa manera Esa es la gracia Sí Pero siempre A ver Siempre va a haber Crítica positiva Y negativa Y hay que aprender Que es parte de Este Pero ha sido Muchísimo más El buen recibimiento El cariño de la gente El orgullo Que siente la gente O sea Es lindísimo Ir al teatro Lucho Barahona A ver una función Del hotel de los enredos Que está en Juancito y Chibolo Y ver que los chiquitos Llegan con chonete Es lindísimo O cuando dábamos función De los enredos de Juan Vainas Que las chiquitas Llegaban vestidas de campesinas Sí O sea Ver que los niños Se sienten orgullosos De andar vestidos De campesinos Y que su héroe Es Juancito Que su héroe Es Juan Vainas Que quieren ser maestras Que quieren O sea Me parece súper bonito Y con Rosalinda Me acuerdo que La primera indicación Que me dio Mauricio Para el personaje Fue ella es muy dulce Ella es muy dulce Y ella tiene un gran corazón Este No Ella Cuesta mucho ver a Rosalinda Enojada Pero si hay algo Que le molesta a Rosalinda Digamos Es por ejemplo El carácter del Lizardo Una persona que sea aprovechada Que A todo el mundo A todo el mundo Me odia Claro Medio país me odia Claro Y entonces Mau me decía Porque además Creo que esto es muy importante Como de rescatar Que a veces los actores Hablamos de nuestros personajes Como si los hubiéramos creado solos No Y hay un director ahí Que está Claro De la mano A la par tuya Dándote la guía Este Que tiene claro todo Porque además La historia la escribió él Este Y me acuerdo que Mauricio me dijo Rosalinda es Es la dulzura Es la dulzura Y entonces Ha sido muy lindo Porque A mí me llama mucho la atención Que cuando veo gente en la calle O la gente me escribe Me dice Es que es tan dulce Y yo Esa fue la palabra Que usó Mau Para el personaje Y esa es la frase Se plasmó Se plasmó Y la frase Que la gente siempre me dice Ella es súper dulce Y entonces Ha sido muy lindo También que la gente Diga Pero ¿Por qué le gusta Juancito? Y porque Porque Rosalinda Ve con los ojos Del corazón La de Rosalinda Hay cosas muchísimo Más importantes Para ella Que lo superficial Por eso no está con Lizardo Así es Que por si Lizardo No es guapo Pero Por supuesto Vean Qué pedazo de hombre Tienen aquí Pero bueno Juan Vaina se convirtió En un fenómeno Que Sí Inexplicable O sea No inexplicable Pero No lo imaginaba Yo no lo imaginaba A ese nivel De que fuéramos A presentarnos En el parque De coronado Y era una locura O sea La gente se tiraba A la calle O cuando hicimos La gira nacional El cariño De las comunidades O sea Es que no importa A qué rincón Del país vas El limón Te acordás el limón Fue el limón Guapiles Es impresionante Que no nos dejaban salir Y todo Pero bueno Muchachas Ya casi vamos a corte Para irnos ya casi Para finalizar Nuestro siguiente bloque En los Vargas Y en los enredos De Juan Vainas Algo que haya sido Negativo Más bien Vamos al otro lado Yo sé que tal vez No es correcto Tocarlo Pero si ha habido Algo que no les ha gustado A raíz de lo que Ustedes están haciendo Y que lo hayan Mostrado de terceras Personas hacia ustedes Por ejemplo Yo sí A mí me odia Todo el mundo Santa María Yo voy entrando A un reconocido Supermercado Y me dicen Usted es el que sale En Juan Vainas Y yo todo orgulloso Empezando la serie Sí, claro Me cae mal Y salió corriendo La señora Carlos Perdón Pero ¿Para qué Me dice eso? Que le caigo mal Ahora me cayó más mal Hace como cuatro años ¿Tenés algo? ¿O no? Sí hay que rebuscar Porque gracias a Dios Es muchísimo más Pesado lo positivo Y lo que yo siento Que he crecido No solo como actriz Sino como persona Porque trabajar Con personas Como Magdiel Ricardo Lorelay Tosti Mau De verdad Trabajan con el corazón Entonces también Te vuelve O sea Hay mucha humildad Detrás de un proyecto Tan grande Creo que La única espinita Que puedo decir O lo difícil Digamos Eso que comentaste Sobre comentarios negativos Creo que yo nunca Me había visto expuesta A tal nivel A nivel de redes sociales Claro Claro Por supuesto Yo no No Está pasando Un vehículo Grande Al natural Tenía que comentar Tenía que pasar eso No importa Tranquilidad total Que de hecho Era algo que yo A la primera A la que acudí Fue a Sofi Porque yo le dije Sofi Ok Se acaba de estrenar Los Vargas Y mi Instagram Va a explotar Te empezaron a seguir Y mensajes Y te etiquetaron Y yo decía Dios mío ¿Cómo manejo esto? Porque yo me sentía mal De no poder responder Los mensajes Vamos a hacer lo siguiente Vamos a un corte Porque me dicen Que tenemos que irnos Ya se terminó el tiempo Este bloque Y regresamos Para escuchar eso Y escuchar Lo que nos dice también Sofi Acerca de lo que haya pasado Negativamente Ya regresamos Hoy estamos desde un punto Que a ustedes Les va a encantar Acompáñenos este viernes Desde las plataformas De Facebook De Radio Puerto TV Y Distrito Emprendedor Para que conozcamos La historia De Silvia Sinfonte Que es la propietaria De nuestro emprendimiento De esta semana Sisi Cosmética Natural Productos de altísima calidad Creados por una mujer Empresaria 100% puntarenense Así que ya sabe La cita es Este viernes A las 8 de la noche Por las plataformas De Facebook Pero también recuerde Que nos podemos ver Los martes A las 5 de la tarde Por el canal 8 Y el canal 15 De Cabletica Así como por el canal 62 De Next TV En todo el territorio nacional Y la plataforma También de Cabletica Go No hay excusa Para que no nos acompañe A conocer La historia De esta semana En Distrito Emprendedor Bueno ya regresamos Ya para irnos Ya nos quedan Unos pocos minutos He disfrutado Mucho este programa Ay yo también Si ha estado muy lindo Muy bonito El ambiente Los invitados Que vienen por acá También a ver el programa Y los carros Y los carros Que han molestado mucho Hoy Todo me ha gustado Realmente Si me ha gustado Mucho todo Contanos Ahora si Termina de contarnos Tu La parte negativa Si Creo que hay que Enfocarse en eso Yo sé Si Es como Es como tema No sé La cosa es que No me había visto expuesta A Más allá de un personaje Exponerme yo Digamos Mi perfil Mi página Y empezar a recibir comentarios De todo tipo Gracias a Dios La mayoría positivos Y me encanta Tiffany Me encantan los Vargas Me encanta bla 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 Pero también Uno que otro Comentario No tan bonito Que incluso A veces Hay gente Que no tiene nada que hacer Y más bien Lo que hace Es escribir sobre mí Digamos De repente Algo sobre mi cuerpo Sobre mi ¿Verdad? Entonces Inmediatamente Sofi Y yo Ok Esto como Ayúdame Pero es mínimo Es mínimo Sofi Cuesta mucho A vos te ha pasado Más de una cosa ¿Cómo qué? Por ejemplo Lidiar con Ricardo Jiménez Todos los días Juan Váñez No, no, no Mira Yo creo que ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueñito? Lo que tienes calor Lo que tienes sexy Mira En realidad Han sido más Las cosas buenas Creo que Estos comentarios A veces salidos De lugar ¿Verdad? Que creo que Que a veces Sin faltarle el respeto A nadie Es gente que simplemente Quiere hablar Por algo ¿Verdad? Porque entonces Si no les gustara El programa Entonces no lo deberían ver ¿Verdad? Ahí van Ahí están Ahí lo ven ¿Verdad? Entonces este Creo que a veces La gente Hay personas Que no quieren entender Este Que lo que estamos haciendo Nosotros es Creando una industria También Estamos Así es Generando trabajo Para muchísima gente Que ustedes No ven Frente a la cámara O sea Es más La gente Que está detrás De cámaras Que los que estamos Frente a la cámara Totalmente Entonces a veces Totalmente Yo creo que De verdad Yo he aprendido A no hacerle caso A sus comentarios ¿Verdad? Que de verdad Me parecen fuera de lugar De que ustedes Están burlando De los campesinos Jamás Jamás Haríamos nunca Un trabajo Con la intención De burlarnos De nadie Ni de una minoría Ni de alguien Con alguna discapacidad Jamás Este Entonces Esos comentarios La verdad Me parecen Fuera de lugar Porque además Creo que cuando uno Tiene muy claro Por qué se hacen Las cosas Y con quién Se hacen las cosas Así es Este Eso es lo más importante Hay tantos camarógrafos Personal de producción Técnicos De luces y sonidos Que están detrás de esto Que puede más El amor Por lo que hacemos Y saber Por qué lo hacemos Que esos Poquitos comentarios Que de verdad Al principio Se daban más Y ahora es como Muy difícil Leer algo así Ahora es muy difícil Creo que eso sería Ok Estamos en Conversarte El arte de conversar Recordarles Este programa Se transmite Todos los miércoles Al ser las 9 de la noche En Canal 8 y 15 De Cabletica Para todo el territorio Del Pacífico De nuestro país Y para todo el país Para todo Costa Rica En Canal 62 De Next TV Y de Cabletica Go Además En redes sociales En Facebook En la página oficial De Facebook De Radio Puerto TV Y en el canal oficial De YouTube De Radio Puerto TV Muchachas Ya casi para irnos ¿Qué espera Sofi? ¿Qué espera Ilse? Del futuro De lo que viene ahora Ya Yo veo con muy buenos ojos De una manera muy positiva Nuestro Nuestro futuro Nuestros próximos días Próximos días Próximas semanas ¿Qué esperas Ilse? Me fui Acabo de pasar un barco Es un barco Una Es una embarcación Es una embarcación Yo quiero quedarme aquí Aquí eso se ve todos los días Todos los días se ve Quiero quedarme aquí Para siempre Me encanta Yo espero ¿Qué espero? Creo que lo primero Y lo más importante Es ser feliz Es algo igual que Sofi y yo Hablamos muchísimo El ser agradecidas Y nunca dar por sentado Nada O sea, si estamos aquí Si tenemos oportunidades de trabajo Si incluso tenemos O sea, a veces uno tiene que escoger Mira, ok Voy a estar en este proyecto Y en este no Y eso no O sea, eso no pasa Así es Entonces, nada Seguir agradecida con Dios Con mi familia Por apoyarme tantísimo Y yo espero vivir de esto Toda mi vida Ok, perfecto Que eso se logre Un aplauso para Ilse Ay Qué fuerte Que se escuche Gracias Sofi Ahora te devuelvo la pregunta a vos Mira Carlitos Hay algo que me ha enseñado la pandemia Es no vivir de planes Así es Y con esto no quiero decir Que no tenga ambiciones En el buen sentido de la palabra Este Y que no tenga sueños Si los tengo Este Pero he aprendido a vivir más El día a día Y a disfrutar Cada cosa en la que estoy trabajando Así es Porque la pandemia Nos dejó sin proyectos A muchos Muchos proyectos En los que veníamos trabajando Que afortunadamente Hemos sido los privilegiados Que no nos ha faltado la comida En la mesa De seguir ahí Este Entonces ¿Qué quiero yo a futuro? Primero Tener salud Para poder seguir trabajando en esto Y poder disfrutar de la gente que amo Este Y seguir haciendo Seguir haciendo Seguir dándole Seguir generando proyectos Generando trabajo Este Haciendo reír A mí me encanta hacer reír Porque hacer reír Le regala años de vida a la gente Salud Vida Y toda la gente Esperanza Nosotros con lo que hacemos Le hemos salvado la vida A muchas personas Que encontraron esperanza Encontraron alegría Entonces De ahí sí Yo siempre he dicho Parto del hecho De que nadie está En la obligación De darte trabajo Así es Nadie está En la obligación De llamarme a mí A ningún proyecto Y cuando lo hacen Yo lo agradezco Con toda el alma Porque digo Pucha Entre tanta gente Pensaron en mí Así es Qué buena nota Muchas gracias Así que Ojalá que me sigan Llamando a cosas Y que yo pueda También llamar a personas Y generar también proyectos Eso es lo que quiero Muchachas Nos vamos Ha sido para mí Un gusto Un honor Un orgullo Haberlas tenido Ustedes dos A ustedes dos Principalmente Acá en Conversarte Y ojalá Podamos tenerlas Ya sea juntas O cada una Por separado O con otros proyectos Acá en las cámaras De Radio Puerto Amén Muchas gracias Gracias Carlitos Por la invitación A ustedes también Y gracias a Mandlamar Mandlamar Sí claro Y a ustedes Muchas gracias Este ha sido Conversarte Nos vemos la próxima El próximo miércoles Hacer las 9 de la noche Acá En Radio Puerto TV En sus plataformas digitales En Facebook En Youtube Y de igual manera En Canal 8 y 15 De Cabletica Y a nivel nacional En Canal 62 De Next TV Y de Cabletica Go Nos vemos la próxima Dios los bendiga Chao Gracias 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 Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete!